Me llamo Laura, soy ingeniera de proyectos en Vivotech. Vivotech es una empresa teguanesa que produce cámaras IP y ahora, además de producir cámaras, estamos entrando al mercado con switches. Estamos haciendo la solución completa para nuestros clientes. Vivotech trabaja solamente con cámaras IP y tenemos representantes en Colombia, en Brasil y también distribuimos a todo el mercado latinoamericano. Bueno, hoy les quiero hablar un poquito de nuestro nuevo switch. ¿Está bien? Es un nuevo switch y ¿por qué es importante? Porque es un switch PoE, tenemos de 100 MB y de 1 GB. Pero lo interesante ¿qué es? Aquí les voy a mostrar, tenemos la parte del switch que podemos hacer todas las configuraciones de lo que un switch de capa 2 puede hacer. Podemos controlar los puertos completamente pero lo más interesante está en esta ventanita que está acá que es la parte de vigilancia IP. En la parte de vigilancia IP podemos configurar y administrar completamente todos los equipos Vivotech en nuestra red. Podemos ver qué equipos están, podemos ver la información de cada equipo, cuánto cada equipo está consumiendo del PoE de nuestro switch y si el equipo no nos responde, podemos reiniciar el equipo, la cámara IP, reiniciar, rebotear todo a través de la interfaz del switch. No necesitamos ningún software para eso. Si la cámara aún no responde, podemos ir a diagnóstico y decirle al switch qué es lo que está pasando con mi cámara. Y el switch va a ser, pina la cámara tres veces, si la cámara aún así no contesta, él va a apagar el puerto y volverlo a prender para que la cámara se reinicie. Entonces con este switch, ¿qué es lo que nosotros estamos buscando? Facilitar la vida del integrador, facilitar. En vez de que él vaya hasta el lugar, desconecte la cámara y la vuelva a conectar, desde este equipo ya él puede hacer todo eso. Puede administrar y configurar todos sus equipos. Otra cosa que este switch también puede hacer es configuración en grupo de cámaras o NBRs. Tengo 20 cámaras y hago la configuración una sola vez para las 20 cámaras o para los 20 NBRs que yo tenga. Es el primero en el mercado que puede hacer todo eso, todo a través de la interfaz, uno de nuestros nuevos productos.